El cabildo, la escarapela, las damas y los caballeros, las empanadas calientes y los pastelitos. Estas imágenes nos remiten al 25 de mayo de 1810, una de nuestras fechas patrias más importantes. Pero, ¿qué pasó ese día y por qué es fundamental en la historia argentina? Hace 213 años, entre los días 18 y 25, periodo conocido actualmente como la Semana de Mayo, se produjo el inicio del proceso revolucionario que daría surgimiento a la Argentina. La Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español, había perdido frente a los franceses y Baltasar Hidalgo de Cisneros, a cargo del Virrey Nato del Río de la Plata, perdía con ello su legitimidad. Ante esta situación, los grupos de revolucionarios cuestionaron al Virrey y lo obligaron a convocar a un cabildo abierto. Por la insistencia de los patriotas con su presencia en la plaza y tras intensos debates, Cisneros fue destituido y por nueve integrantes, el 25 de mayo se creó la Primera Junta. El primer gobierno patrio estaba presidido por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como sus secretarios y seis vocales, entre quienes se cuenta a Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Con la Primera Junta comenzó el proceso de disolución del Virrey Nato del Río de la Plata. De esa forma inició el periodo que culminaría con la Declaración de la Independencia unos años después, el 9 de julio de 1816. El 25 de mayo de 1810 constituyó un antes y un después en nuestra historia. La Primera Junta es el acto fundacional de la República Argentina y su celebración cada año busca reivindicar la pertenencia a un mismo suelo, a una misma patria y a una misma nación. ¡Que viva la patria!